Hola, mucho gusto. Soy Ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¿Sabías que el miedo se puede utilizar para alcanzar lo que deseas? Te invito a quedarte en este video para que lo analicemos. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. Absolutamente todos hemos aprendido que el miedo es un enemigo interior que debemos vencer y este enemigo es tan peligroso que detiene la marcha hacia los objetivos que deseamos. Por ejemplo, si tú deseas tener un trabajo mejor y por allí derecho mejorar tus ingresos, aquí el miedo comienza a atacarte. Aquí es donde aparecen los ¿y cómo? ¿Será que me va bien? ¿Y qué tal si no? Aparecen que tanto nos atormentan. Y entonces hacemos uso del viejo dicho que reza. Mejor malo conocido, qué bueno por conocer. A la final nos detenemos y nos quedamos esperando a que venga el angelito trajeado con la maleta y el millón de dólares a solucionarnos la vida. Y mientras esperamos, nos quejamos con nuestro círculo social diciendo que la vida es injusta y bla, 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 bla. El problema es que el miedo hasta nos impide ser estratégicos para realizar este tipo de cambios. Es decir, que nos lanzamos quemando todos los puentes, pues no queremos regresar a aquello que tantas desdichas nos ha producido. Hacer esto es bastante peligroso. Y aquí es donde debemos tomar en cuenta el consejo que nos dejó el doctor Luis Fernando Hoyos Aristizábal. Él decía que en cuestiones laborales las personas siempre tenían que aplicar la estrategia del mico. El mico o el mono es un animal que para avanzar entre árboles jamás suelta una rama sin antes haber agarrado la otra. Así que como recomendación especial, si tú piensas cambiar de trabajo, jamás lo vayas a abandonar si aún no tienes un contrato firmado con el nuevo trabajo. Es más, tampoco es recomendable cerrar las puertas donde has estado, pues nunca se sabe si te toca regresar. Y esta estrategia pienso que es válida para todas las situaciones en tu vida que impliquen interacción con los demás. Nunca se te ocurra salir de pelea con nadie donde has estado. Esta vida es bastante irónica y muchas veces nos tocará regresar con las orejitas agachadas. Respecto a todas estas limitaciones que nos impone nuestro miedo interior, muchos estudiosos de estos temas proponen la anulación del miedo para poder avanzar hacia lo que queremos. Lamentablemente, no podemos sustraernos del miedo, pues es una emoción natural. Es como decir que vamos a prescindir de la felicidad y vamos a quedarnos serios. El miedo, al ser una emoción natural, tiene como objetivo protegernos de todo lo que nuestro cerebro considere peligroso para nuestra existencia. Un buen uso del miedo es, por ejemplo, mi belonepobia. Desde que tengo uso de razón, he tenido pánico exagerado por las agujas. Y como lo mencioné anteriormente en la entrada, las enfermedades comienzan y terminan en la mente. Gracias a esta fobia, jamás me volví a enfermar. Si tú quieres leer más en detalle esta entrada, te voy a dejar el enlace aquí arriba, siempre y cuando tu dispositivo lo permita. O si no, lo vas a encontrar en la descripción de este video. En resumen, hace más de 21 años que no sé qué es una enfermedad. Ni siquiera un malestar mínimo. De hecho, hace como 15 años atrás, hablando con una amiga sobre estos temas, me llegó a amenazar que cuando me enfermara, me iban a llegar todas. Y pues véame aquí, con mi salud totalmente óptima. Para mí, inconscientemente, me sale más rentable estar sano que enfrentar el miedo a las agujas. Incluso, esta es la razón por la cual soy tan obsesivo con mi higiene bucal y cada tres meses estoy donde mi odontólogo. No quisiera pasar por un proceso de esos y menos tener agujas en mi boca. Otro caso de éxito, del buen uso del miedo, fue el de un señor que conocí ya hace muchos años. Este señor era el enrendatario de una casa donde yo viví. Su historia incluyó desplazamiento forzado en el sitio donde vivía gracias a la violencia. Cuando llegó a la ciudad, él y su familia de verdad que pasaron bastante hambre. En la actualidad, este señor tiene una economía bastante fuerte y es muy hábil con los negocios. Y no solamente tiene un negocio, sino que tiene varias inversiones. Y cuando me contó su historia, concluyó que él era muy precavido con el dinero y las inversiones, pues sentía miedo de volver a pasar hambre. De hecho, si observas, la gran mayoría de personas exitosas con el dinero han pasado necesidades previamente. Inconscientemente, el miedo que tienen de volver a experimentar lo mismo hace que se superen cada día más. Si observas estos dos ejemplos anteriores, notarás que existe un patrón en el cual nuestro inconsciente negocia con nuestras capacidades lo que sea menos perjudicial para nosotros. Y puede que en este momento me preguntes, pero Gabrielito lindo, yo llevo años en una situación que no me gusta y no he podido cambiar. ¿Cómo puedo usar el miedo a mi favor para salir adelante? Bueno, debes entender que si para tu cerebro esta situación no es de vida o muerte, vas a estar allí para siempre jamás amén. No sé si has llegado a escuchar la historia del perro perezoso. A manera de resumen, hay un forastero que está dialogando con un granjero porque a su lado está un perro echado. Este perro se levanta, chilla y luego vuelve a acostarse. Y este ciclo lo repite infinitamente. Y es aquí cuando el forastero le pregunta al granjero por qué hace esto. El granjero responde que donde el perro está echado hay una pequeña puntilla y es tan perezoso que no se quiere mover a otro lado para estar más cómodo. Así que la puntilla lo incomoda lo suficiente como para chillar, pero no mucho como para hacer algo y cambiarse de sitio. Si tú vivencias una situación que te produce incomodidad, pero no lo suficiente como para poner tu vida en riesgo, te vas a quedar allí esperando a que vengan a salvarte. A nivel general, el ser humano lo motivan dos cosas que son el miedo y el dinero. Digamos que te propongo que salgamos a la calle, la barramos y la dejemos limpia. Quizás me digas, no, pues para qué vamos a hacer eso si de igual forma se va a ensuciar. O qué me voy a meter de lambón a hacer eso si la gente es muy malagradecida, etc. Pero si te digo que a cambio te voy a entregar un millón de dólares o alguien viene y te amenaza de muerte, de seguro tus excusas van a desaparecer. Es triste, pero nos hemos acostumbrado a funcionar de esta manera. Es por eso que a nivel general el ser humano vive mal y sobre todo es infeliz. Deja todo para lo último, esperando que la vida le resuelva situaciones por él con resultados que no necesariamente le van a gustar. Así que quiero animarte a través de esta información a usar una emoción como el miedo a tu favor. La vida nunca se equivocó al darnos estas emociones. Simplemente debemos aprender a usarlas con sabiduría. Para finalizar, ¿sabías que las personas zurdas son más propensas al miedo? Y como siempre, quiero dar un agradecimiento especial a mi hija Isabelita, que está allá detrás de cámara, si vieran la cara que me está poniendo en este momento. Muchas gracias hija por todo ese apoyo que me estás dando a partir del año 2019. Y también le queremos dar las gracias a nuestra ingeniera de sonido Lila, que ha colaborado con su silencio gracias a que está ahí dormida detrás de cámara. También quiero agradecer y dar la bienvenida a todos esos amigos y amigas que se están suscribiendo cada semana a este canal. De todo corazón, muchas gracias por ese apoyo. Y pues entiendo que hay personas que no les gusta esta información, independiente de los motivos que tengan. Pero les quiero agradecer que se hayan tomado su tiempo y vean estos videos. Si eres nuevo por aquí, tal vez me estás preguntando, bueno, Gabrielito lindo, ¿tú por qué a tu nombre le antepones el título de ingeniero? Y más importante aún, si tú eres ingeniero, ¿por qué me hablas sobre emociones? ¿O es que tú manejas tu vida tan magistral que debe ser un ejemplo a seguir? Bueno, para eso, en la descripción de este video vas a encontrar preguntas frecuentes volumen 1 y 2 que te van a aclarar esta y otras inquietudes más. Espero que te estés cuidando, pues tú eres una persona muy valiosa e importante para la vida. Y si tienes la oportunidad de ayudar a las demás personas, no lo hagas a través de intermediarios. Esos recursos se van a perder. Más bien ayuda directamente a esas personas que les quieres colaborar. Y recuerda que a las crisis jamás se sobrevive o se sale de ellas a través de la fuerza, sino a través de la inteligencia y la estrategia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!